Y tú te puedes hacer socio y obtener hasta un 50% de descuento sobre el precio lista en todas tus compras de línea de Glam. Es una empresa líder en joyas de acero, baño de oro y puedes garantizar hasta el 100% de tus ganancias. Además te invitamos a conocer la línea Cristalia, que son joyas elaboradas exclusivamente con cristales Sarovsky Elements. Puedes visitar el sitio web ingresando a glam.cl o ir directamente al edificio Centro Plaza, oficina 703 en Concepción. I am a champion and you're gonna hear me roar, louder, louder than a lion, cause I am a champion and you're gonna hear me roar. Un paseo para hoy, para mañana, fin de semana, ojo, para los papás que van a compartir con sus hijos en familia. Vaya al Zoo Concepción, se va a encontrar con un paseo salvaje, pero sin salir de la ciudad. En el Zoo Concepción vas a encontrar las maravillas del mundo animal. Te vas a encontrar con los tigres de bengala, con los tigres blancos, el oso pardo, leones africanos, pumas, cebras, avestruces, jirafas, lopardos y muchas especies más. Y luego de terminar la visita, pasas al frente y disfrutas de un agradable momento en el restaurante Rincón Campesino. ¿Qué mejor? Zoo Concepción, camino a Nonguén, 1986. Más información en la página web, zooconcepción.cl. Las reservas, recuerda, el teléfono, 412490055. Nos vamos a ir a una pausa comercial cortita, pero ojo que a la vuelta vamos a ir comiendo. O sea, no comiendo, pero hablando de comida. Invitando a comer, más que todo. Porque mira, esto, oye, pero comida casera, buenos productos en Concepción, en pleno centro. Te lo vamos a contar todo a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. No se vayan. Que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingratas. No me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Sal de la zona cómoda y entra en... La zona de euforia con La Zona Entel. No te pierdas este 2015 A, Ariana Grande. Holy Festival of Colors, Santiago y Antofagasta. Creamfields, y para que sigas disfrutando el 2016 Maroon 5 y Simply Red. Aprovecha los descuentos y canjes de entradas con tus puntos Zona Entel. Conéctate con las mejores experiencias. Zona, el club de beneficios de Entel. El club de beneficios de Entel. El club de beneficios de Entel. Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer a todos los invitados, a todos los que quieran venir. Tomás Mociati, la entrevista, todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Vive la previa del 18 con Noble Corral. Las mejores carnes nacionales de excelencia desde el origen. Conoce nuestro nuevo servicio, Noble Corral a tu casa. Encuentra más información en nuestra renovada página web www.noblecorral.cl Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mí. Estamos ya de regreso y ya se lo habíamos visto antes de la pausa comercial. La idea es invitarte a disfrutar de las cosas ricas. Oye, no solo asado en el mes de septiembre, sino que recuerda, verduras, cositas dulces bien ricas, siempre todo natural. Y hoy día queremos contarte de Smartfood. Smartfood lo has visto. Está en el centro de Concepción, O'Higgins 1674 Concepción. Y hoy día vamos a conversar con Andrés Pinto, quien es su dueño, quien nos acompaña y que vamos a conversar sobre todos estos recursos. ¿Cómo estás Andrés? Hola, buenos días. Bienvenido. Bienvenido al matinar. Muchas gracias por haber invitado. Oye, primero que todo, qué linda la presentación. Sí, gracias. Todo, los envases, los productos, los colores. Cuéntanos un poquitito cómo nace y qué es realmente este nuevo concepto en alimentación. Mira, el concepto nace más o menos a fines del año pasado, conversando con mi señora que cocinó muy rico y son recetas tradicionales de su familia, la mayoría. O sea, estamos diciendo que te conquistó por el estómago. Yo creo que por lo menos el 60%. Ya, gran parte ahí. Sí. Entonces, mi señora siempre había tenido ganas de tener un café, pero bueno, ella es bucador de pálvulo, trabaja. Y yo soy quinesiólogo, está dedicado a mi consulta, trabaja bastante bien, hasta que decidimos hacer un cambio en nuestras vidas. Un golpe de timón. Exactamente. Conversé con mi papá, que es un teléfono que trabajaba, que es traumatólogo. Me apoyó, mi señora me apoyó. Instalamos el negocio en la casa para disminuir el riesgo que significa las lucas para poner un negocio durante el primer año. Fue muy bien pensado el proyecto, entonces. Claro, porque al disminuir costo, disminuyó el riesgo fracaso. Y mejora, obviamente, también el puntapeg inicial de los productos. Sí, sin duda. Entonces, empezamos a buscar cómo hacer cosas distintas y nos encontramos con este concepto de Smartfood, que tiene cuatro pilares fundamentales. El primero es que la gente deje asociar la comida rápida con comida chatarra. Ya, que es así, básicamente, en términos generales, la gente dice comida rápida, hamburguesa completa, papas fritas, empanadas de queso. Y pizza. Y pizza. Entonces, nosotros por eso tenemos siempre nuestros almuerzos listos en frasco. ¿Ya? Y general, nada más es único que el vidrio. Llega, se calienta, se entrega. Y te demora ahí dos, tres minutos y tienes comida, como en este caso, la lasaña. Oye, eso, para que vayamos mostrando ahí los productos. Esto sigue en septiembre, pues si me pregunta a mí, yo que vengo del campo, el mote con huesillo. Lasaña, mira, este es mi favorito. Oye, y el tamaño es generoso, ¿eh? Sí, pues, es medio litro. Esto es un plato árabe que es vegetariano, falafel con papas al horno y romero y aceite de oliva. Nosotros siempre tenemos todos los días un plato vegetariano caliente. ¿Ya? Y el menú lo cambiamos todos los días. Varía desde ceviche, ají de gallina, risotto. Es ají de gallina. Es ají de gallina. Oye, qué bonita la presentación. Sí, claro. Tu local se llama 1674. 1674. Entonces, podemos mostrar en la dirección de la casa nosotros. Está muy bueno. Y aparte las cositas dulces, ¿no? Justamente, que tenemos pensado desayuno y almuerzo y después, obviamente, ir a tomarse un rico té, café, en un local que... Pero, el tema es, ¿uno va y se sirve allá? Tenemos las dos opciones. Está todo pensado para llevar. ¿Esto yo me lo puedo llevar? Está todo pensado para llevar. La gracia... En el frasco y todo. ¿Por qué el frasco? Que nos lleva al segundo punto importante del concepto Smart Food, que es contaminar lo menos posible. Está perfecto. ¿Ya? Entonces, nosotros en este minuto estamos reciclando cerca del 50% de nuestra basura. Nos gustaría más adelante poder aumentar ese número. Y en la venta, al vender, obviamente, un frasco, no consumimos plástico. Claro. Y es reutilizable totalmente. Esto, bueno, además, uno... Yo he podido ver a través de internet, de algunas revistas, está muy en tendencia en los países más desarrollados. Estoy hablando en Holanda, en Europa, en un continente. En San Francisco, en Estados Unidos... Los frasquitos, incluso en los jugos, ¿cierto? Justamente. Bueno, y la idea del frasco, justamente, del reciclaje, las personas que nos traen devuelto el frasco tienen 400 pesos después. ¿Ah, sí? Así es. O sea, es además... Como para que la gente se haga cliente frecuente. Claro. Y sustentable. Porque eso es fundamental, porque el planeta ya no da más de basura. O sea, eso es un hecho. O sea, no estoy diciendo nada. Oye, verdaderamente le han dado el palo al gato con un concepto que de verdad es consecuente con lo que ofrece. Porque, ojo, hemos visto algunos proyectos, muchas veces, que se presentan con grandes luces, y que luego uno cuando va, lo vea, no es tanto desde lo que ellos ofrecieron como concepto. Tú, Smart Food, Takeaway, y además sustentable, su producto, higiénico. Me gustaría poder ir avanzando, porque, por ejemplo, estamos postulando un cierto tech para poder ampliar nuestra cocina, porque, en el fondo, la cocina, la casa. Y poner paneles solares. Entonces, disminuir nuestro consumo de electricidad, que en esta región es en base a carbón, en el fondo. Entonces, si cada uno va tomando estas pequeñas iniciativas de tener su electricidad, reciclar la basura, la verdad que... Ha ayudado bastante. Mucho, mucho. Y más que más limpio. Oye, para la gente que ya le ha empezado a llamar la atención, este, quiere conocerlo, ¿dónde están ubicados? O'Higgins, 1674, entre Aynabillo y Galvarín. Ah, ilusión. El centro de la Universidad de Sarrolla. Así es. Entonces, bueno, y el tercer punto, que también es muy importante, es que nosotros no utilizamos ningún químico de nuestros alimentos, ni para mejorar su duración, ni su aspecto, ni su sabor. Ningún preservante, ni nada. O sea, el fondo es como lo que cocina uno en la casa, en un frasco. De la manera más segura. Y el cuarto punto, que es fomentar los negocios locales. Todos nuestros proveedores son de la región del Bío Bío. La verdura. La carne es de noble corral, la oficial que usted es. Mira, o sea, estamos hablando de buena carne además. Absolutamente. Las verduras son de La Vega del Esfuerzo, un casero que tenemos revelado con mi abuela. O sea, José es toquísimo porque siempre nos tiene muy buenas verduras y frescas. Y se nota a la vista. O sea, la harina, por ejemplo, es de Chillán, los berries son de San Carlos, los huevos de aquí también en la zona. Hay un tema que uno lo podría denominar también con el comercio justo, ¿no? Es que... De alguna forma, ¿cierto? Con tus proveedores. Y el apoyo también local, sí. Es que es fundamental. O sea, si lo único que estamos haciendo es comprar a cadena, la verdad que los chicos, como yo, no tenemos ni una opción de crecer. ¿Cachai? Entonces, es un tema de tomar conciencia, que es lo que es fondo ser inteligente con tu comida. Y ahí es donde parte todo. Oye, nos gusta tu concepto. Sí, me gusta. Queremos, bueno, en pantalla, usted ya puede obviamente ver 16 y 74 de estos calles Higgins, donde se va a encontrar muy cerquita entre Inavío, que hemos visto ahí. Galvarino. Y Galvarino, un local muy bonito, donde tiene todos estos productos. A ver, vamos con lo primero con datos que yo creo que la gente quiere saber, para ir a conocer. Horarios de atención y días. En este minuto estamos de lunes a viernes. ¿Ya? Entre las 9 de la mañana y las 7 y media de la tarde. ¿Por qué continuamos? Continuamos. ¿Y hay almuerzo todo el día? ¿Cómo funciona? Porque de repente las personas igual se organizan, algunos almuerzan más temprano, otros un poquito más tarde. Sacamos una cantidad diaria. Ya. Estamos sacando más o menos 45 o 50 almuerzos, cúgenes, dulces, ensaladas. ¿Quién está trabajando? ¿Está tu señora? No, mi señora sigue trabajando en el colegio, en el colegio alemán. Tenemos dos personas en la cocina que... ¿Están a full? A full. Y tengo una persona dedicada a la parte de los dulces, que es el nico, y la Lore, que está encargada de la parte de los almuerzos. Ya. Cada persona dedicada a sus proyectos. Claro. Sí, la gráfica está muy buena igual. Se agradece profesionalizar eso. Sí. Bueno, en pantalla estamos viendo la dirección. Hay un teléfono. Yo me imagino uno puede llamar, preguntar, ¿qué hay hoy día? Justamente. El menú del día. En Facebook subimos todos los días nuestras promociones y nuestro menú. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo buscamos en Facebook? 1674. Tal cual. 1674. Para que lo empiece inmediatamente a agregar, para que lo busque, hay que privilegiar. Y yo quiero quedarme con algo que tú mencionabas, Andrés. La única forma de generar la diferencia o de marcar de alguna forma, ¿cierto?, espacios para que los productores y los trabajadores de nuestra región surjan, es con la preferencia. Atrévase. Vaya. Pruébelo. Haga difusión. Haga difusión. Cuando vaya, etiquete que está ahí. Hace el cast. Cuente que hay alguien de Concepción que está haciendo un trabajo muy bueno, muy profesional, consecuente con lo que ofrece y que está en Concepción. Ahí estamos viendo el Facebook. Agréguelos. Si llega a la cosa, nos gusta. Los proyectos que a nosotros nos gustan mucho y que los vamos a agregar, vamos a estar revisando tu menú todos los días. Oye, Andrés, preguntarte también, me imagino que la gente en su casa también se está preguntando, dice, bueno, pero en el frasco se ve bonito, debe ser carísimo. ¿Qué hay de los precios? La verdad, son súper exequibles porque está pensado en fondo como precio de colación. Claro. Pero comida gourmet. Todos nuestros almuerzos cuestan 2.800 pesos. Si tú traes el frasco queda 2.400. O sea, hoy de hecho es más barato que si uno se va a comer una colación al centro. La colación está cerca de los 3.000 en el centro de Concepción. Ahora, en el almuerzo de nosotros no incluye eso, ni jugo, ni postre. El almuerzo, claro. Ahora, aquí en 2.400 si tú eres cliente y nos traes el frasco de vuelta. Si usted me pregunta si lo quiere hacer como completito, porque no le metas jugo, métale agüita. Lo que pasa es que tenemos jugos naturales de fruta, sin azúcar. ¿Ves? Entonces, vale la pena. O sea, si vamos a vender todo, yo ya estoy participando del negocio. No, pero la verdad, quizás lo que pasa es que son conceptos que uno yo creo que quiere ver en Concepción. Sí, pero además que los vale, porque uno el concepto, dos, asumo ya que te atienden bien después de todo lo que nosotros hemos conversado. Se ve riquísimo y es alta cantidad. La ensalada es un litro de ensalada. Por ejemplo, esta, que es la Terranova. Es fruta, 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 raga, zanahoria, choclo y lechuga. Y ahí pueden elegir entre tres aliños. Limón, aceto balsámico o yogur con cibule. ¿Esa es quinoa? ¿Esta es quinoa? Quinoa, pepinillo, tomate, quesillo y lechuga. Esta está buenísima para ver. Tenemos varios productos con quinoa, porque la gracia es que es un cereal que tiene predominancia la proteína, más que el hidrato carbono. Entonces, las personas que están buscando disminuir el consumo de hidrato carbono o que están entrenando, por ejemplo, necesitan alta proteína vegetal y animal, que es una muy buena opción. O sea, ahí está la parte quinesiológica, imagino, que tiene todo el concepto, además. Sí, sí. Y la idea es que la gente tenga opciones ricas de comer, porque por rico que pueda ser comer una hamburguesa, estoy diciendo que no sea rico. ¿Qué es lo que le estamos metiendo al organismo? Pero la verdad que comer todos los días lo mismo es fome, por eso nosotros cambiamos también todos los días el menú, porque la verdad, por rico que sea la hija y gallina, comerlo todos los días, aburre. Bueno, ya aquí tenemos ya una variedad. Tenemos el tecito, la gente puede ir y tomarse un té allá, tienen mesitas. Tenemos té, café y chocolate, sí. No tenemos muchas en este minuto. Ya.